¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Bar Para los que no me conocen, mi nombre es Giancarlo Voy a estar a la séptima galería de dibujos que me han enviado a mi Facebook y a mi Instagram Espero salgan sus dibujos Me gustaría que me dejaran cuáles han sido para ustedes los 10 videos favoritos suyos como en un listado con el que más les gustó hasta el que pronto no les gustó en ese listado de 10 para ustedes cuáles han sido como los mejores videos de mi canal Gracias por ver el video Bueno amigos, también me gustaría que me dejara un listado de pronto de qué videos de pronto a ustedes les gustaría que yo pintara en mi segundo canal en Icaro Bar 2.0 para los que no lo conocen pues ahí he pintado varios dibujos en la parte de abajo en los comentarios me pueden dejar cuáles han sido sus videos como favoritos y que desean que yo pinte ¡Gracias! Para los que deseen salir en la siguiente galería de dibujos es muy fácil tienen que agrandarme en mi Facebook que es Icaro Rayabajar y etiquetarme en una de sus fotos donde aparezcan pues sus dibujos o en Instagram igual me pueden etiquetar o utilizar el hashtag Icaro Rayabajar para yo poder así ver los dibujos que ustedes me están enviando les agradezco muchísimo a todos los que han apoyado a mi hermano que su canal está en juega por aquí en la descripción estaré dejando el link del canal de él por si a alguno les gustan los gameplays entonces les sugiero que se suscriban o bueno que al menos vean un video de él y si les gusta pues se suscriban pero no olviden compartir este video con sus amigos y familiares para que vean sus trabajos también no olviden darle un like a este video suscríbanse si es primera vez que den uno de mis videos para que estén más pendientes de los dibujos que ya están realizando próximamente no siendo más me despido y hasta luego